hola y bienvenidos una nueva edición de un día en el taller el video blog vamos ya por el 6 muy agradecido por el feedback que estáis transmitiendo así que muchas gracias desde aquí y nada estamos rodeados de mv es como siempre pero tenemos aquí como podéis ver este golf un golf gti mk2 que lleva un swap a un 1.8 turbo de un seat león y la verdad es que el coche está impresionante me gusta mucho tanto mecánicamente como las llantas los asientos recaro está tan bien y me gusta tanto que le he pedido al dueño a ver si nos dejaba el coche para hacerle pues una sesión un vídeo porque la verdad es que se merece dedicarle un vídeo solo para él y nada ya vamos a continuar y enseñar los proyectos vamos antes de seguir puntualización sobre el golf porque ya en el anterior vídeo pues lo pudisteis ver estuvimos con él en el circuito que fue lo que grabamos en la cena de navidad el día 29 de diciembre entonces este vídeo está grabado de antes lo que pasa es que vamos con las publicaciones con retraso entonces claro digo voy a aclarar un poco porque ahora este lunes 29 de enero pues vais a ver el coche pero bueno ya lo estuvisteis viendo rodar en el circuito que aún así hemos quedado para un día tranquilos y con calma hacerle un vídeo pues chulo como se merece y ya me callo y seguimos aquí trabajando duramente que estoy atacado de los nervios no me dan las horas del día para Tendido a todos y algunos que se ve que bien mejor vamos a empezar por este 36 que es un 3 18 y ese y el tema es que un colega de madrid vino hasta galicia a recoger este coche a caldas de rey y bueno después decía bueno lo acerco para que echéis un vistazo y bueno digamos que no duró mucho creo que unos 10 15 minutos hasta que recibí la primera llamada pero lo tenemos aquí así que casi mejor que os lo cuente un poco cómo fue la aventura y la gran adquisición ayer que a todo esto lo bueno es que la aventura que va a contar y demás está grabada porque fue el cámara con él a buscar el coche ni aposta estaba en las mejores manos estaba tranquilo a pesar de que echaba humo el coche porque ya me avisaron de la fuerte humedad que hay aquí y bueno pues podía estar muchas cosas podrías por debajo pero bueno arrancaba íbamos bien y nada y al rato dando las largas a la asistencia a la tormenta de asistencia de mundo suave y yo que he echado humo que he echado humo y había una mano que hacía por la derecha y bueno estaba tranquilo por eso sabía que iba a estar las mejores manos pero no estaba tranquilo porque se encendió un piloto rojo 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 en el depósito que no por dejar un coche un año sin arrancar ahora me voy a abrir ahí a ver que hay mira el trasluz al trasluz mira mira cuando lo abramos va a explotar a ver espérate que tiene una pinta eso tapón como tapón no 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 tú estás loco no 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 esto hay que apretarlo ¿qué va a apretarlo? eso está esto está mal escucha si está tirando el agua para afuera a ver toca el manguito del agua pero con cuidado yo la cara cuidado jose cuidado jose está duro eso está como una polla sabes lo que es una lata de Red Bull nada me dicen eso sabes lo que es una lata de Red Bull sabes como es una lata de Red Bull y nada pues viendo ya la racha que llevaba digo no sé que hago a los coches que últimamente cada vez que me subo a uno de los míos eh de los demás no pero los míos eres tú entonces nada pues te volví a llamar cántame también en una grúa y dices puedes hacer un minicueco para un BMW que te lo sabes de memoria a ver qué pasa así que bueno unas horas después aparecieron con el coche en la grúa y bueno afortunadamente tampoco es que fuese nada grave se había jodido las correas accesorios entonces no movía la bomba de agua y entonces pues se pegó un calentón había un poco la incertidumbre si el motor habría aguantado pero nada le hemos cambiado las correas le hemos visto más problemas que pierde gasolina salen los holguras las aletas que están anchadas perfectas pero bueno yo creo que yo es lo que comentaba antes yo creo que lo mejor y aún tengo las ruedas por ahí de cuando fui a Marrocos Mismas llantas con las ruedas de tierra así que no sé yo pero yo creo que al coche se le está poniendo cara de Marrocos de ir otra vez a un rally de regularidad para ir a hacer la mona para Marrocos pero bueno él decide no no le puedo demostrar que el coche es duro yo he aprendido que la misma correa que va del alternador también mueve de dentro el ventilador no van separadas la bomba de agua y la bomba de agua correcto y entonces aparte de aprender y de que lo han conseguido arreglar en poco tiempo porque para ellos es fácil era una correa y una linterna ¿no? se lo saben de memoria me da cuenta de lo duros que son que aguantan bueno pues sí pero bueno si vamos allí mejor revisarlo mejor y cambiar algunas cosas no no a partir de ahora Miquel me necesita por favor quedate el coche y por favor déjamelo que me pueda volver a Madrid en el siguiente episodio veréis si llega hasta Madrid en este box tenemos el 325-36 que os enseñamos en el anterior episodio que estaba muy oxidado entonces tuvimos que hacer todas las tuberías metálicas nuevas que le instalamos los latiguillos solucionar problemas de pérdida de aceite bueno lo que comentamos en el anterior episodio pues ya esta semana le he pasado la ITV y ahora pues hemos continuado haciéndole las mejoras aparte que os vamos a homologar el coche entero pero bueno ahora ya con más calma al tener ITV pues el proceso de homologación en que se alarga un poco o todas las mejoras pues tenemos margen y mientras se puede ir utilizando el coche entonces íbamos a meter los brazos regulables que os enseñamos además lleva una suspensión una vez a racing con atrás amortiguador y muelle en conjunto entonces vamos a estudiar los brazos tanto los de abajo como los de arriba y poniendo los silent los de power flex problema que al igual que tuvimos unas tuberías metálicas pues estaba muy oxidado los tornillos y no ha habido narices a sacar para cambiar porque vamos a cambiar estos de aquí de la mangueta por los power flex y no ha habido manera ni soplete ni con útiles ni ostena de hecho hemos tenido que cortar el brazo para sacarlo al final hemos decidido retirar el brazo trasero entero la mangueta para ver si con la prensa lo lo damos hecho pero bueno la verdad es que este este coche esta unidad para hacerle cualquier cosa se está poniendo peleón nos hace sudar de hecho ya le hemos puesto los colectores de sima los retorcidos y también puesto motor en el sitio la verdad es que da mucho guerra mucha guerra y estuvo rafa ahí que hay tuercas que es un poco desesperante porque con la llave sólo puedes ir moviendo un poco un poco poco desde abajo bajas el coche otro poquito desde arriba bueno es un poco entretenido colocarlos lo que pasa es muy fácil pero por lo menos los tornillos están gripados dentro ¿qué dices? entonces el de aquí ya tengo que cortar porque ni con el martillón fue pasar ¿qué dices? y con el martillón va para allá no me jodas los de aquí no giran ni de broma entonces me voy a tener que sacar el diferencial a ver si le busco otra manera de sacarlos no me jodas tío no me jodas tío porque ahí no puedes meter ni radial ni pollos no ahí tengo que intentar encontrar llave y tortilla la llave y todo y nada eso no lo llevo ni de control entonces voy a ver desde cuando el diferencial le puedo meter la pistola fuerte a ver si lo giras en la radial se está haciendo cabrón el coche ya esto yo estaba todo tirado no es tuve que entrenas tenemos tus huevos se nos hizo si ya eso me lo comento a Miguel entonces he hecho no vale para nada se tiene todo que está el tornillo puede eliminar todo tirado todo tirado todos tirados todo tirado si no por lo menos si no ahora en las siguientes imágenes van a estar los chicos hablando sobre unos coches ahí que estábamos esperando solución un problema en todos esos cuentos pongo un poco en situación se trata de un 325 e 30 un eta que nos trajo un cliente de aquí que tenía muchos problemas no han resuelto la verdad es que el pobre estuvo un poco que a ver cuando teníamos un hueco para vérselo estuvo bastante pacientemente esperando y al final no lo trajo entonces bueno estuvimos ahí que veíamos que fallaba que no tenía bueno vais a ver cómo salió el filtro del del aire y estuvimos haciendo unas pruebas y nada finalmente era un problema de la bomba de gasolina alguien lo había montado mal estaba un tubo mal colocado entonces perdía perdía presión de gasolina entonces por eso por eso fallaba y bueno la verdad es que lo resolvimos en el día mantenimiento del día el motor para afuera Ya no, era mejor ¿Qué le ha pasado? No sé Y después el siguiente coche Era un Z3 Un M54 Que el cliente No lo trajo para hacer una revisión previa Es decir, trae, luego miramos todo Hacemos una revisión General de los silent blocks Para después darle cita Y meterle ya más mano profundamente Cambiarle todos los silent blocks Y todo lo que le veamos mal O lo que el cliente quiere que mejoramos Entonces solemos también hacer Una test de estanquedad Que es con humo Metemos ahí humo a presión Para ver las tomas de aire Sobre todo los motores M54 Que son muy propensos a tener tomas de aire Bueno, y ahora Os dejo con estas imágenes Miren, miren, miren Está rajada la tapa de valentines Tiene una grieta No, Dios Mi puta vida Graba aquí, por favor Es rajada la tapa de valentines Sí, ya no te digo que sea normal Pero sí que tiene pasado De hecho, nos vino también una vez Que perdía, que perdía Que no sé qué tal Y es que no estaba bien Ya venía desesperado Y ya habían echado pasta Y teníamos nosotros otra de esta La cambiamos y listo Bueno, pues también hecha algo allí Por la admisión Este otro 325-36 El sin vanos Que en el anterior episodio Os enseñábamos lo mal Que está la suspensión Que cogíamos el valentine Cuando encontramos la araña Y todo eso Pues ya le hemos cambiado Las suspensiones El tema de mantenimiento Bueno, todas las operaciones Que teníamos que hacerle También cambio de discos Pastillas Bueno, todo lo que estaba programado Y ya lo hemos dejado Con la ITV pasada Aunque el coche para mí Sigue estando Evidentemente Era muy peligroso Ahora no Pero bueno Aún así para mí Está lejos de cómo debería ir En este caso Por los neumáticos Vamos a hacer una recomendación Sobre todo ahora que están las lluvias Que cambie los neumáticos Y que ponga unos nuevos Y mejores En este otro box Tenemos un E36 Parece que hoy La cosa va de 36 Se trata de un 325 Que le hicimos swap a M50 A un B30 Al motor de un 330 de 46 Y bueno La particularidad De esta unidad Es que fue mía Con este coche Fui a un rally de regularidad En Marruecos Hace 10 años En el 2013 Después se lo quedó Un amigo mío Que lo dejó Chapo La verdad Y lo ha tenido Todos estos años Después hace unos meses Se animó Y le hicimos el swap Al 3000 Al 30 Y ahora es que Va muy bien Corre muy bien Este motor Y nada Y lo estaba disfrutando Y ahora simplemente ha venido Porque le perdía Un poco de anticongelante Vimos que el radiador Está picado En mal estado Entonces le vamos a cambiar El radiador Que en este caso No fue un swap De estos que hacemos Absolutamente Todo el coche Entero nuevo Aunque bueno Yo siempre recomiendo Que por lo menos El sistema de refrigeración Ponerlo todo nuevo Para evitar un poco Estas dos cosas A ver que no pegó Ningún calentón Y nada Simplemente empezó A ver que perdía Y nada Es cambiar el radiador Pero bueno Me gusta la verdad Que los coches que hacemos Tema de refrigeración Yo quedo más tranquilo Poniendo todo nuevo Hay una cosa Que se me olvidaba Comentaros De este swap Estoy especialmente orgulloso De como dejamos La admisión Muy OM Muy como de serie Muy al pelo Como los E36 Fue el primero Que dejamos así Tan bien Tan curioso Y hecho Bueno En los siguientes Pues Lo que hicimos Con esta admisión Ya lo replicamos En el resto No todo Iban a ser E36 Así que Aquí estamos Con el E30 El que lleva El swap a V8 De Bilbao Que estábamos Trabajando con él Entonces ahora ya Tiene pues Sistemas de embrague El sistema de refrigeración Y ya se mueve Vive Entonces bueno Ahí seguimos Haciendo Pruebas con el motor Viendo que vaya todo bien Y a seguir trabajando con él ¿Algo? ¿Irgrapándolo por ahí o algo? No Yo diría Dejar la botella Ahí Si ponemos la otra arriba Pues aquí Habrá que hacer Un soporte A algo Con los Aquí ya habían perforado Para bajar Los ríos Tiene aquí Las toberas Pero claro Ya como También También fijado O esto Agujerearon Agujerearon Pero que es Para tornillarla Si No es para Para pasarlo De hecho Estaba metida Esta chapa Con los tres tornillos Esos que están aquí ¿Qué pasa? Que nosotros necesitamos Un carajo Para levantarla Y eso nos implica Setar los tubos El problema es lo que decía yo Que al final Dejamos la botella ahí Porque si la ponemos aquí Ya no tenemos sitio Para ponerla Porque aquí podemos hacer Un soporte Cualquier cosa Y que vayan Las tres botellitas Ahí Es que esto Su idea inicial Seguramente hay que modificarlo Porque estas tuberías Estas tuberías Se metieron metálicas Pero eso es de 20 Y viene De la pedaliera Y ya está mandado Saca Un tubo pan drague Uno firme de reta Y uno firme trasero Y estos tubos Son los que tienen que llenar La bomba O sea El pedal Sí Hacen de pasamuros Claro No queda Si nosotros Encargamos un tubo Tenemos que meterle ya Encargar un tubo Si metemos trenzado Porque hace mucho ángulo Para arriba Claro Necesitamos Que no se haga una curva Muy larga Tubo de goma Que aguante líquido de frenos El tipo como los que llevan los Honda Y esto que llevan la botella separada Pero los puedo pedir a Help Performance A medida Pero he trenzado Un otro patillo de freno Claro Pero para eso necesitamos que Rosca arriba o rosca abajo Es que todo eso no tiene Llego menos hacen como quieran Como si tienen que poner un Mac Pero como los terminan Para nosotros necesitamos Es un tipo tubo de goma Los botes Las bombas las llena por aquí Y la presión la manda por aquí Entonces esta parte La resolvemos fácil Pero necesitamos saber Cómo podemos resolver Desde aquí hasta el bote Porque el bote también lo hay Hay que preguntarle La marca que tienen ellos Lo hay de la manguera De meter la presión O la manguera O el bote roscado Yo no me complicaría mucho Yo buscaría Este tubo Este tubo No es problemático No No Vale Porque ese tubo Me encargamos un tubo de Inox De 16 interior Lo que tenga es Le llenamos de arena Le mandamos ahí la curva a 90 grados Le mandamos aquí estas dos curvas Las tres Esas las que queramos Las podemos doblar Y aquí se hace un empate de goma Metálico 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 Me voy a despedir con el 335 E93 El cabrio De Andalucía Que dentro de unos días Lo voy a ir a entregar Porque además así también me veo Con algunos clientes más Que por cierto En el banco de potencia Dio 381 caballos Y en ese vídeo Pues veréis la entrega y demás Pero va a haber una particularidad Que es que el cámara no puede ir Así que yo me voy a llevar la GoPro Y aquí todo el mundo me va a echar la broca Porque como no grabe Me van a matar Así que aunque sea cámara en mano Y no tendrá la calidad De los planos de él Pero bueno Intentaré hacer lo que pueda Así que nada Hasta el próximo vídeo Espero que os esté gustando el contenido Y recordad suscribiros Un saludo Hasta luego